Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianador Así alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos Con el armión Porque hubo un tiempo donde me lo entregaba Y andamos mejor Si me verán portando Ya no entró casi el año Y aquí vamos todos colgando El trabajo está pero puesto Tengo la metación hacia el cielo Bajo una 45 Porque no colpío Y hay que estar todo muy al pendiente Y el trabajo que ahorita manejo Sembrando hierbita de lo bueno Y michoacana y me verán paseando Cuando es tiempo de relajo Nos vamos a visitar mi tierra natal Por el que nunca se me dio olvidar Cuando me vine pa' USA En un taller es donde llegué Pa' chamearle porque no tenía de otra Y ahora siembro pura mota pestosa Ahí le va pa' la gente Boritos viejos y dice De dieciocho comenzó Con un ocho de jalón Donde el negocio inició O en la estrella O en la estrella Chequenlo O en talento Pa' chambear De ocho sansas Ve a pasar Traficando Progreso Y a los cuadros Y a vento No es un cuento Es la verdad Dallas Forward Conectar Estás escuchando las nuestras personas Perdónas Quiero que comprendan mi letra Y yo solo me entiendo Ni tampoco sus halagos Puedo vivir sin eso Eso de querer quedar bien La neta que no es lo mío Me cagan las apariencias A quien cortó te lo digo Y han querido madrugarme Por la espalda unos cobardes Varios impactos de bala Y aún así pude salvarme Cuando te toca Te toca Dice un dicho conocido Y ese día ya estaba escrito Que tenía que salir vivo No me crié una oveja negra Soy caballo del desierto Galopando hasta que un día Tome al toro por los cuernos Hoy soy el único gallo Que canta en el gallinero Ya no soy aquel morrillo Que no cargaba ni un peso Siempre he sido diferente Distinguido Con otros tipos de gente La humildad Yo nunca olvido Siempre agradezco Los botones azules Son los que me neoyó Aquí en la finiquera Ando siempre tranquilón Traemos la plaza y la balanza Si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente Si me marcan voy ¿Qué quieres que haga? Si me apagas Hice un garañón Me pego un baice de hielaro Que regañado Cuando es lo malo Mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón Ahora sí Traigo instinto De venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado Al corrinos Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán Por aquí Hotel con mis manos de fiel Así me entretengo Me gusta el tabaco Con mi cuerno y mi lanza Granada Chaleco, antibalas Ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe 24 a 7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad Así solo llegan los billetes La lista me entregan a diario De todos aquellos Lo que se ha pasado Ya sea porque no quieren pagar Los quieren pecar O los han traicionado Un comando del diablo me cargo Mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar No es algo que no puedo explicar ¿H ay no va compañera? ¿A ese compañero ese rey? Ay no mal viejo ¿H ay no va pa' toda la velvicada? Se va a su Culiacán Estoy explicando, mija, le voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males Cien por ciento sangre de Sinaloense, de botas y sombrero han de verme Radicó en la ciudad y en montañas y me duermo donde me oscurece Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejo entre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi mente me está el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llegar, a balazos lo arriendo en caliente Adiós, por favor Adiós, por favor Adiós, por favor Adiós